Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Hoy por fin tenemos al nuevo cosi Me encanta ese sombrero de salchichas De verdad, impresionante Es que mola, me quería poner uno que era de... De pacos, no, de pacos, si sobre todo de pacos Había ahí pacos y todos los pacos que conocéis en la vida estaban puestos ahí Es que mi retraso no para más, si queréis que lo hagamos Bueno, antes de nada deciros que reventéis este video con un pedazo de super like Que os suscribáis al canal y que os activéis la campanita Este cara a cara, la que era el señor Chris Marley Tendréis su canal en la descripción y vamos allá Ah, pues se mueve, es que sabéis que pasa He estado como unos 15 minutos parado antes de iniciar la actividad Porque no podía y digo pues a lo mejor alguno, yo que sé Se ha quedado parado, bueno hay uno que sí que es verdad que se ha quedado un poco como congelado ¿No? Oh, lol, 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 hola Parecía que ya estaba todo visto pero parece ser que no, la verdad Vale, vamos, primero son 20 puntos de control El problema va a ser que nos vamos a encontrar de frente Porque no creo que la gente vaya por aquí así, ¿sabes? La gente va a ir por todo el medio solamente para tocar Ojo, no sé yo esto si va a salir bien, eh No, es que digo, he hecho la curva muy rápido Ostras, ostras Cuidado Pedro No sé si se llamaba Pedro pero a partir de hoy se llama Pedro Llevo un vigilante, sí, 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 lo llevo Ah, me pica la cabeza bro, hola, 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 hola Parece que, yo que sé, lleva un abejorro ahí metido en mi cabeza Vale, cuidado con este hombre Vale, vale, chavales, esto está hecho, esto está hecho Tres puntos de 20, vamos Cuidado con este hombre que viene, vale Hacemos así, te iba a decir, le doy al turbo Espérate, voy a reaparecer, voy a reaparecer Porque si no tardaré mucho Vale, sigo primero Ostras, ese hombre lo habéis visto Yo lo he visto pero a los 10 segundos lo he visto desaparecer del minimapa, la verdad Ha sido un poco extraño pero ha sido la verdad Vale Madre mía, chaval Oye, guapísimo este cara a cara Lo que pasa es que noto que va a ser un poco rápido Pero bueno Suficiente para que tengáis un vídeo guay y divertido Que eso es lo importante Sí, máquina Espérate Vale Oye, oye Perfecto, chavales, lo estamos jugando genial, eh El último cara a cara que subí al canal creo que fue... O no Bueno, no lo estoy seguro, fue el cara a cara Fire Este va a volar Este va a volar Ostras, que suerte has tenido, bro Ostras, que divertido va a ser, mirad Yo con mi gorrito De salchichas Este me ha sido En el momento lo vi, dije Ese gorrito tiene que ser mío, loco Y ha sido así Vale Se la liamos Se las estoy liando porque Creo que puede quedar guay liarla Ellos tienen que tener una sensación súper divertida Bueno, ese hombre A lo mejor tan divertida no la tiene, ¿sabes? Pero Vale Es que verdad que me la estoy jugando un poco Oye, y de verdad ¿Hay alguna persona que no se la haya liado? No sé, yo ya es por apuntármelo Vale, vale No reaparezcas Porque a lo mejor no te sale rentable Hola Cuidado Parece que me iba a empujar Y he acabado por los aires Ostras, esto ya no Espérate A ver si salto Vale Madre mía Madre mía Madre mía Cuidado Cuidado Ostras Ostras Nah, nah, nah Reparezco, reparezco Ya no pierdo más tiempo, loco Ala, loco Qué locura El problema es que va a ser Que ahora no me lo voy a poder pasar Ese es el problema Eh, eh, eh Que me ha adelantado un tío Pero bueno, pero bueno ¿Quién se cree ese? El cabeza Lechuza Ahí va He perdido el cartel A la mierda el cartel El cartel no sirve para nada ¿Para qué queremos un cartel? Va, bro Mañana si quiere Madre mía, madre mía, madre mía Ojo Madre mía Espera, espera, espera No me caigo, no me caigo, no me caigo No me caigo Pero a lo mejor sí que exploto Oh, vale No, tío El del Ay Tío, me está saliendo increíble ¿Lo habéis visto? Como me he incorporado En el lateral ese Impresionante, tío Un poco más Y se me cae la casa encima Después de lo épico Vale, este lo salto por encima Perfecto Este me va a tirar Porque es una buena persona Te dejo mi cartel, vale Por si me quieres llamar Perritos calientes Al habla Vale Este hombre, no sé Va de lado Se ve que Juega de otra manera Algunos juegan Recto Y otros juegan Vale, vale Yo creo que no me caigo Yo creo que no me caigo Sí, sí que me caigo Chavales, esto va a ser Jodidamente difícil A ver, no os preocupéis Porque creo Solo quedan dos personas Con el coche de rampa Así que tampoco es un problema Atención a mi cartel Cuidado Bro, bro, bro Es que, es que claro Claro ¿Tú ves eso normal? Bueno, espérate que Espérate Espérate que aún Bueno, da igual Yo voy marcha atrás Ojo Perfecto Cuidado Esto es súper random Esto es súper random No, espérate Espérate que aún llegaré Espérate que aún llegaré No, voy a explotar Voy a explotar Lo estoy viendo No, me voy a caer No me lo puedo creer, tío ¿Cómo me he podido caer? Si va todo el rato bien Es que no me lo creo Y es cosi Pero no vayas tan rápido A ver si Esto la gracia es ir rápido ¿Y ese dónde va? ¿Con el Doctur G ese? Ese no lo sé Si es Doctur o Doctor Martínez No lo sé Tío, es que Espérate Voy a reaparecer No, no, no No voy a reaparecer Porque creo que esta La puedo arreglar Bueno Eso creía yo Hasta que lo vi perdido El amor de ella Siempre hay que intentarlo Nunca Hay que desinstalarlo No sé qué acabo de decir Pero suficiente por ahí Chavales Y va primero Y voy octavo Y el primero No es que esté por aquí cerca No, no El primero ya está En cuenca central, tío El primero ya está Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Tengo que intentar No estamparme con nadie Vale, ahora sí Ahora sí, tío No No, ahora no A ver, espera Un momento Le voy a hacer a este un giro Que se va a quedar todo loco Voy a hacerle como que voy por aquí Voy por aquí Realmente voy por aquí Luego te hago así Y va a tu casa, bro Vale, chavales Lo tenemos Turno del vigilante Vamos así Y para arriba Cuidado con este hombre No sé No sé qué pretende Y nos ponemos Quintos A ver, para todas las cagadas Que hemos tenido Creo que ir quinto Vale, este es el cuarto Que le voy a adelantar Me parece Porque llevo yo el turbo antes Y le voy a coger el rebufo Ahí estamos Ahí estamos Vale No A ver, ¿cómo hacemos esto, chavales? ¡Oh! Nada, nada Es que ni con vigilante Se puede pasar, tío No, no, no No le voy a dar al turbo No le voy a dar Vale Ahora Nos damos la vuelta Pero, bro Es que ¿De dónde Este hombre Que me explique a alguien Cómo puede ser Que estuviera arriba Y de repente Aparece por aquí Yo no lo entiendo Vale Vale, vale, vale Este me salta Perfecto Vale Voy a guardarme el turbo Vale Este se va Al truñisco Vamos Perfecto Bueno Era perfecto Hasta que de repente He visto Que me vi Mi coche Bueno, si esto se puede considerar Solo me faltaba Me faltaba el gorrito De salchicha De verdad Qué pena Que no lo tenga ¡Hola! A ver, lo bueno De este vehículo Es que No, no, no Voy a reaparecer Voy a reaparecer Os lo digo de verdad Bueno, no, no Oh, sí No, no, no No voy a reaparecer No voy a reaparecer Porque se me ha arreglado Vale Pero claro Luego viene el típico gracioso De turno de Del Del curso Y del curso Es que no sé Ahora que estoy hablando La verdad Dejadme un momento Voy preocupado, eh Porque podría haber reaparecido Y recto Y creo que me voy a poner recto Vale Vienen dos coches rampas No pasa nada Vemos así Y este como no Me tira Tío Es que de verdad Es que encima Es Esa persona Es la que siempre Me está tirando Los cara a cara Y dije Que no iba a jugar más conmigo Y estaba volviendo a jugar Es que Soy muy buena persona, chicos ¿Y ese dónde va? Amigo Que llevas una lavadora Ay, Dios mío El de la lavadora ¿Dónde va a acabar? Va a acabar sin lavadora Os vais a dar cuenta Vale El de la Es que de verdad Iba uno con el camión este Que lleva La lavadora Y todas esas cosas Detrás Y este Bueno, este va dando vueltas Que parece Una turbina eólica ¡Mira, mira! ¿La habéis visto? ¿Iba por mí? ¿En verdad por él? ¿No? Ah, bueno Como él ya va volcado Nada, voy a por cosas Y para joderle Tío, de verdad ¿Vosotros sois así? ¿De verdad? ¿Tan alcachofas? El alcachofa El alcachofa voy a ser yo Toma Ay, no se ha movido Qué asco Vale Vale Ahora sí Ahora sí que os vais a cagar Os vais a cagar Sobre todo tú Que vas de los primeros ¿Y tú no? Pero tú sí Ese ha volado Ese tenía Tenía ganas El de ser Superman Madre mía Ese, ¿no? Pero ese quién se cree Esquivándome Va, bro Igual que me la liáis La lío yo En este cara a cara Voy así Pues no, no, no No me ha salido muy allá ¿Eh? Subirá Tú sabes, ¿eh? Sube, pero Oh, oh, oh Perfecto, perfecto Ay, se la tenía que haber liado Vale, a este sí que se la voy a liar Sí, va, bro Va Pa' tu casa, máquina Y este Perfecto, guau Me ha salvado el suscriptor, eh Aunque no lo creáis Tengo que darme la vuelta Lo antes posible Vale Por favor, un turbito Vale, esperaros un momento Madre mía, este Ojo Ojo que me cae Ojo que me cae Hasta luego, máquina Si es que a quién se le ocurre Y este Uy Madre mía El azul Se las ha visto venir, eh Porque ha decidido esquivarme Si no Ese sale volando Chavales Nos podemos hacer NF, eh Eh, yo porque no llevo nada Me la han robado todo Ay, Dios mío Los suscriptores Están locos Me roban todo ya Ya no saben qué hacer conmigo Y ya me roban hasta las piezas De mis vehículos Pues ya estaría a reaparecer Porque claro Esa persona ha decidido tirarme Diréis Pero si estás tirándolos tú Normal Ya La cosa es que Mola tirar Pero no mola que te tiren Así que Bueno, eso es una elección De ¡Oh! ¡Uy! Casi se me sube ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? Lo he intentado Lo he intentado, eh Lo he intentado No cabe duda Que no lo haya intentado Vale No me la líes No me la... No, no, no Vale Bro Tío Es que Bro De verdad A veces ¿Me explico? Es que A ver Vamos a hacer una cosa Ese hombre me ha tirado a drede Me diréis Cosi ¿Por qué te ha tirado a drede? No sé ¿Este qué hace? Por favor Ay, de verdad Amigo Aprende a jugar Por favor Vale Ahora este también Me va a tirar Porque se va a creer El más gracioso Hermano Pero escúchame Una pregunta ¿Hay alguien que no me vaya a tirar? Es que yo ahora mismo me cago En Sara Papucio Nada, chavales Vamos a quedar en NF Porque todo el mundo Se ha puesto de acuerdo En tirarme Mira, este me tirará Pero 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 De verdad, chavales Eh No sé Hasta luego A lo mejor llegas Hasta luego Bueno, bueno, bueno Ese del turbo, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Vale, lo bueno es que voy sexto 6 de 12 Pero Chavales Es que es para llorar, tío Es que me la lía a todo el mundo Yo la lío a quien puedo A quien no puedo O me sabe mal No se la lío Ahora sí, claro Líamela tú también Y ya Vamos, apago la play Si quieres Sí, va, máquina Inténtamela Mira, mira, mira Ay, qué, qué, qué Qué rabia me tenéis Rabia Os pagan por liármela Es mi duda Míralo y reaparece Pero cómo se puede ser tan Tan conejo de madriguera Hijo mío De verdad Qué conejo de madriguera Mira, yo a este hombre No se la lío ¿Lo veis? Es que soy buena persona, tío A uno no se la lío Y quedó de bien Vale Vale Perfecto Les hemos adelantado Eso está bien Porque A lo mejor No lo ha intentado liar Vamos Claro 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 Uff Con ese hombre Yo no sé Ni cómo no me he estampado, eh Lo que no entiendo Es lo que acaba de suceder Ahora, tío Es que Es que a veces Hay que replantearse La vida muchas veces, eh Os lo digo de verdad En esta vida Hay que replantearse La vida 85 veces, loco A mí ya me duele Hasta el dedo De darle al turbo, loco Esto va a pasar factura, eh Al creador Creador Chris Matley Te va a pasar factura esto, eh Mi dedo está sufriendo por tu culpa Este hombre Le voy a adelantar rápido Bueno, me la intenta liar, eh Este es capaz Ese hombre no me fío yo un pelo ya En nada Ningún cara a cara Me voy a fiar de ese Ese hombre para mí es El demonio El demonio en persona, bro Os Mira, llego a explotar Y creo que es lo último Que juego yo hoy Nada, a ver Si hubiera explotado Pues hubiera sido otro día más De mala suerte De los Bueno, uno de los dos Uno no El 99 de los 100 Que llevamos ¿Sabes? Vale Eso es lo bueno Que le he saltado Vale, este no sabe por dónde Le voy a hacer Vamos a hacerle así Perfecto, perfecto ¿Te imaginas que remonto? Yo ya, no sé No Uy, ese hombre Frequito De verdad ¿Tú también? Es que yo ya no me fío Ni del papa, tío Yo no me fío Ni del papa El papa de Roma viene Y es que te lo digo Es que no me fío tampoco Vale Chavales Coche rampa Vais a sufrir Todos Sobre todo este que viene Sobre todo este que viene Porque es el primero ¿Y dónde está? Ah, vale Que se ha ido al agua Perfecto ¿Qué? Eh, chavales Yo ahora mismo Ese hombre No sé lo que acaba de hacer Yo no sé lo que acaba de hacer Pero Solo sé Que se ha puesto Lord Ese hombre Es hacker, eh No, no Ha tenido que reaparecer Porque estaba ahí Que vamos Entre la cuerda Estaba en la cuerda floja Entre la cuerda y la espada No, como se decía Ya no me acuerdo ¡Ostras! Ah, vale Creía que era un coche, tú Digo Ah, Mike Y resulta que era Un suscriptor No, un suscriptor no Eran los altavoces de un suscriptor Que se estaba escuchando Bad Bunny Digo yo ¿Escucho Bad Bunny, baby? Y de repente, claro Era él Vale Mira ese Lo lleva modeado, tío Qué guapo Vale Yo con mi gorrito En algunos vehículos Se pone el gorrito Y en otros no No sé por qué Tío, de verdad Ese hombre ¿Qué hace, tío? Por favor Es que Cada día En los cara a caras Que juego Me encuentro con un tipo de persona Uno que me la lía El otro que se me pone aquí En todo el medio Y solo falta que venga Su abuela Su prima O su tía ¡Ostras! Salía, salía, salía Por aquí no he pasado ni de coña Si paso por aquí Y no me la pego con nadie Vamos, soy el rey Y bueno, ya no lo soy Porque acabo de perder Todas mis piezas del camión Pero no pasa nada Eso no quiere decir Que yo no vaya a pasar sin problemas ¿Vale? Saludos, hermanos ¡Saludos! Estos se la pegan Y yo ahora les paso por aquí ¡Oh! No, 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 no Vale, que voy a terciar, güey Vale Lo bueno es que entro Vale No me gusta un coche de rampa Vale Me pongo segundo Y me lo paso Me lo pasé Y el camión intacto No Pero Escúchame Ese tipo de bukake De verdad Que Que no Que no, eh Que no Más no Madre mía Tú me han hecho Hay un sándwich impresionante, tío Vale Nos vamos ya Cagando A ver este Un momento Que viene aquí Que parece una albóndiga Intentando eso Que la tía Que pinchan la albóndiga Y de repente Ese se escapa Pues ese era ese hombre Por un momento Ostras Que le voy a meter este Vale Quiero que puede salir bien Sí Bien, bien Jodidamente mal Espera, espera, espera Espera, espera Uh, uh Vale, vale, vale Que en verdad No me renta nada Pero Vale Bueno En verdad Sí que me ha rentado Un poquito, eh Vamos Voy tercero, eh Y vamos Sextos Y de repente Podemos quedar primeros El primero No sé quién es Es Miguel El que siempre la lía Es el primero ¿Lo veis? Es que a veces Dicen que liarla No es rentable Pero bueno En algunos Sí que funciona eso Vale Vamos a hacer Así hacia abajo Perfecto Chavales Moto Eh Blazer Aqua No me salía el nombre Ostras, eso era un meteorito Hola Feliz Navidad Y ahora yo Me pongo en modo acuático Porque lo valgo Que era broma Madre mía Como me la juego, eh Soy Estoy loco de la vida Vale Parecía que el cara a cara Iba a ser corto Sí, pues para No lo había visto Os prometo que no lo había visto Iba yo ahí con mi chaqueta Y mi gorrito de salchicha Y de verdad que no lo he visto Por cierto Si no os gusta mi ropa Pues me lo decís Y para los próximos Vídeos Ostras Ese no lo he visto Ese Bueno, si quieres me voy Vale No, no, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo, amigo Casi me tira Pa' mi casa otra vez El chaval Vale Vale Chavales Nos quedan poquitos puntos, eh Los primeros Tienen que estar cerca Bueno, si coges el punto Mejor, eh Yo Como tú quieras Vale Este es Este es de los últimos Este nada Y Sergio es del sexto Nada, nada, nada Este hombre donde está Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Aló, máquina Nos vemos Vale El primero es frequito, chicos Los dos primeros Son estos que hay ahí delante Y creo que se le han pegado Porque no los veo avanzar Sí, míralo Este es uno Vale Me voy a un segundo Y este es el primero Uh Madre mía, que lo gano Ay, que lo gano Ay, que lo gano Hasta luego, pringao Vale, 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 vale Bueno, en verdad No me conviene, eh Porque ahora Todos los malos Tragos Me los llevo yo Este lo saltamos Este se ve que le ha entrado Un apretón Y se ha ido a plantar Un truño al váter Espera un momento Que he perdido el control De mi auto Va Madre mía Ya está Suficiente por hoy Creo que hoy He acabado De jugar a este juego El tractor Pero Madre mía, mía, mía Este Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Somos un tractor Rosa y verde Que es lo que se lleva ahora El GTA Y te la voy a liar Vale Se viene Se viene, se viene Chicos, se vino Se vino, se vino Se vino lo chido Se vino lo chido Se vino lo chido Y ya he perdido el control Pero no pasa nada Lo esquivamos así Perfecto Me da igual, eh Como esquivarlo Yo mientras no me caiga Soy persona Vale, creo que no me caigo, eh No sé yo Hasta qué punto El tractor va a aguantar, eh Nunca lo he comprobado Y no me gustaría comprobarlo ahora Yo de verdad Que mientras baje Vale, vale Ahora sí creo que puedo cogerlo No, la he cagado Es que es complicado, eh No os penséis Como está la rampa así En tipo Vale Como tú quieras Si tú lo quieres ver así, bro Ah, que me adelanta el otro Con su tractor Tan tranquilo Dice Hola, Kosti ¿Qué tal? ¿Sabes? Bueno, pues yo de verdad Yo mientras Mira, me voy a jugar esta marcha atrás Si quieres Porque es que Vale, ahí estamos Eso es lo que quería hacer Hace media hora No, no Qué mierda, qué mierda Vale Vale, perfecto ¿Habéis visto? Estaba todo controlado Era todo una técnica Bro, no No, no Es Es que, tío No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Eh, chavales Eh, yo a veces Me replanteo la vida Y ya lo sabéis Lo sabéis que me la replanteo Me cago en todo Es decir, yo ahora mismo Cojo mi ¿Pero qué haces adelantándome con la moto? ¿Qué te crees? ¿Que soy el más lento o qué? Pues voy a ir más delante que tú Pringo ¿Y este hombre? Le ha entrado el apretón Sigue con el apretón Se ve que se está cagando Y nada No hay remedio Durante la cagada ¡Ostras! ¿Pero usted quién es? ¿Que va saltando como Bullard Year? Es que de verdad Hay cada suscriptor Que yo de verdad Que yo no sé Si vienen de la fiesta de Es que, tronco Eh, de verdad Eh, tú naciste bajo un tronco O algo, ¿no? Porque claro Te llamas tronco De repente Vale, vale Me sirve, me sirve, me sirve Nada, chavales Esto está más perdido Que plantar un pino en el váter Os lo digo de verdad Tenemos que bajar Subir con el vigilante Y volver Se la podemos liar Pero es que no nos sale rentable Liársela a ninguno Y ahora va a venir El del coche rampa Y me la va a liar a mí Como típica persona Graciosa del año ¿Lo veis? Ahí lo tenéis Típica persona del año Que dice de liármela Y se come una salchicha Y este pues, bueno También se va a comer otra O pues no Me la voy a comer yo Tío, de verdad Es que me parece muy Eh De muy malas maneras Iba a decir muy rata Pero es que Me parece de muy malas maneras eso De verdad Es que lo peor Es que esas personas Van Octavos Y séptimos Lo que no saben Es que liándola A lo mejor Les sale peor a ellos Ellos lo que quieren es joder Joder a los que van primeros Tío, pues Jódesela Al primero y al segundo No me la jodas a mí Que voy quinto Con mi asqueroso tractor De mierda ¿Sabes? Diréis Cosi, te has pasado un poco La verdad Bueno, es que el tractor Es una mierda ¿Qué quieres que te diga? Que es un super coche Un legendary o algo Pues no Una mierda ¿Te imaginas? Que esto Mira, yo te digo una cosa Como algún día entre al móvil Y me vea Que el tractor Con la corta césped Están en legendary motorsport Por un millón de dólares Con una skin Una pintura de estas que meten De salchicha Frankfurt Yo Va, máquina Es que eres un pringao, tío Es que eres un pringao De verdad Mira, y ese Ese otro pringao Madre mía Ese como va, ¿no? Parece que iba en una nave espacial La baja rápido Que no me da tiempo a verla Va, máquina Eso Es que lo habéis visto Ha reaparecido Para liármela Pero De verdad ¿Sabéis jugar limpio? Es mi pregunta Tío Es mi pregunta Jugar limpio Es jugar limpio Chavales Jugar limpio Pero claro La gente eso de limpio No lo conocen Ellos son más de culo sucio De cagar y no limpiarse No sé qué acabo de decir Pero Si estabais comiendo Ay, que se me sube la cena Perdón Mira, mira, mira Mira, mira Míralo 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 Y este para su casa Eh, ese es el segundo Vale Míralo El coche de rampa Que ha estado A medio centímetro De darme Por eso le he dado rápido Por eso me he quedado callado Nada, chicos Esto está perdido Encima el punto está En el quinto pino Vale, yo creo que Si me da tiempo A recargarlo Sí Ahí estamos Vale Por favor Gracias Como siempre Típica el desgraciado ¿O no? Bueno Lo importante es que En F no nos vamos a hacer Por los pelos Aunque no estaría seguro Vale, lo bueno es que Voy con velocidad De manera Voy a pegar un salto Que medio mundo Se va a cagar en mí Va, chavales Nos vemos Nos vemos Nos vemos A ver, el del coche de rampa Ah, sí A la mierda que me voy Joder, tío De verdad Es que no tengo suerte, tío Pues ya estaría Chavales Este soy yo Este es Cosi El brincado de turno Gracias por ver este vídeo Es que es impresionante, tío Ay, señor ¿Cuándo me va a salir algo bien? Tres caracaras que ganamos Sí, de verdad Ya un recuerdo ese día ¿Y este que me hace parado? No, sabe dónde voy a caer Sabe dónde voy a caer Se me pone en todo el medio Va Bro Si quiere mañana Me la lía Pero hoy No Este del tractor Le mando ánimos Este Se va a comer Una salchicha Frankfurt Verás que llevo en mi gorro ¿Lo veis? Ha ido por mí Y se ha comido una salchicha Así que no hay más Y ya estaría, chicos Pues quinta posición No está mal Personalmente No entiendo nada Es que no entiendo nada Es que ya van Dos caracaras File No entiendo nada ¿Tú lo entiendes? Ese hombre Me parece que sí que lo ha entendido Es que no entiendo nada, tío Es que A veces No entiendo No Madre mía Sí, es que Es que lo estaba viendo venir Digo, me voy a estampar contra él Como Como típico Anormal que soy En esta vida Loco Vale Ahí estamos Mira, este se va a comer Un pepino ¿Lo veis? Se lo ha comido ya Eso para empezar Es que me hace gracia De verdad Los que van a por mí Solamente No sé Los que van últimos Y no deciden otra cosa Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que lo rentéis Con un pedazo de like Que os suscribáis al canal Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós